Nuestro mexicano rifado, Víctor Herbank, ¿así se pronuncia? Herbank. Herbank. Y cuando escuchas Víctor Herbank, mexicano rifado, ¿qué sientes? Siento alegría y me siento sorprendido también. Eres de Hidalgo, eres licenciado en piano por la UNAM, por la Facultad de Música, creador del concepto rock de cámara. Que es donde fusionas instrumentos clásicos y electrónicos, ¿no? Así es. ¿Cuándo te viene esa idea de crear rock de cámara? Eso fue en 2014, justo cuando estaba yo por presentar mi primer disco, que se llama Alien, y me dijeron que lo presentara de una manera innovadora. Y yo no sabía bien qué hacer porque yo tenía una banda muy común y corriente. Tenía bajo, batería, guitarra eléctrica y el piano. Y entonces dije, no puede ser así. Y decidí meter un chelo y dije, batería, vámonos a dejar eso de un lado. Voy a usar cajas de ritmo, sintetizadores y un cajón flamenco. Como que... ¡Órale! Y creo que me funcionó. ¿Cambiaste el sonido? Sí, 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 definitivamente de utilizar otros recursos, otra paleta sonora para buscar, pues, hacer rock, ¿no? Pero con lo que sería un formato de música de cámara muy pequeñito, ¿no? El piano y el cello. Y añadirle colores, añadirle electricidad también. ¿Qué? ¿La reacción del público cuando presentaste eso? Sí, les gustó mucho. De hecho, me lo pidieron más veces, ¿no? Y tú le pones rock de cámara. Y yo le puse rock de cámara a esa instrumentación. Precisamente porque, por ejemplo, ¿no? El cello no funciona ahí como solamente un cello, como en una orquesta o como en un grupo de cámaras. Sino que también hace líneas de bajo, hace acordes, ¿no? Y hace, bueno, se comporta también como cello normalmente, pero... ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Lo que más me apasiona es salir a tocar, ¿no? En un escenario y grabar. Eso es lo que más me encanta. ¿Hoy qué tienes ahí entre manos? Traigo el Millennial Crush, mi nuevo disco. Millennial Crush, qué buen título. A ver, ¿y qué es? Cuéntanos, Víctor. El Millennial Crush es un disco partido por la mitad, así lo llamo yo, porque tiene una parte social, que es la parte millennial, la parte millennial habla de todo lo que está aconteciendo en este 2018 y hace unos poquitos años. Redes sociales, trolls, ladies, lords, toda esta cuestión ahí que encontramos ahí en el timeline. Y la parte del crush, ¿no? Es un poco de sarcasmo sobre que yo no concibo el amor como una cuestión física nada más y que las canciones sean ven tu nena y dame todo, ¿no? Sino que yo creo que puede ser un poco más profundo y menos vertiginoso. Y entonces es mi visión sobre el amor en ese sentido. ¿Y dónde podemos comprar ese material o escucharlo, bajarlo? ¿Qué hacemos? El Millennial Crush está en todas las plataformas digitales. Se puede descargar en iTunes, está en Spotify, está en todos lados. Y en físico se encuentra solamente en mis conciertos. ¿Y dónde vas a tocar? Próximamente voy a estar haciendo una gira universitaria. Recién también voy a presentar este disco. Nada más que estoy buscando ahora el espacio idóneo. Tuve un par de cancelaciones para presentarlo últimamente, pero ahora sí voy a encontrar uno que se preste muy bien para esto. Es que Víctor Gerván es una joya. De verdad, hay que escucharlo. Crear esa música. Eres muy creativo. Bueno, y las veces que te has caído. Y las veces que no has funcionado, que te has frustrado, que no te han aplaudido. ¿Qué has hecho, Víctor? Seguir creando. Creo que todas esas veces que algo no me sale bien. A lo mejor llego a mi casa y me tiro un rato, pero la canción me sigue saliendo, aunque esté deprimido, aunque esté mal, de todos modos. Y cuando termino otra canción, eso me alivia. Y entonces vuelve otra vez el ciclo de ir a grabar y de salir a tocar. Y entonces eso retroalimenta toda la felicidad. Es un ciclo. ¿Qué es lo más bello que te han dicho de México? Me han dicho que es un país muy diverso y muy rico culturalmente. Que se tardan muchísimo en recorrerlo porque tiene tantas y tantas cosas. Y que la gente ama su cultura también y la presume. Que somos personas muy cálidas. Híjole. No, eres una joya, Víctor Hedvanc. Gracias por estar con nosotros. Pianista y compositor de Indie Rock Fusión. No es cualquier cosa, escúchenlo. Víctor Hedvanc o Hedvanc con H. Sí, con H. Gracias, Víctor. Gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?